La idea es que a diferencia de que tú enciendes un carro y tú sabes que tú vas a manejar con el internet, tú te conectabas al internet y ahora tú te tenías que preguntar, ¿y ahora qué hago? Por eso surge Google, o surge Yahoo, o surge Altavista, antes que todo eso, que eran, básicamente eran directorios de enlaces a los cuales tú te conectabas para ver, oye, a todo lo que yo puedo entrar ahora, tú llegabas sin un propósito.